En esta ocasión vamos a estudiar las siete reglas para hacer trazos auxiliares en triángulos. Como regla número dos, vamos a estudiar completando un triángulo isósceles. Muy bien, caballero, ¿cuándo tú vas a hacer uso de esta regla? Fíjate, campeón, tú vas a utilizar esta regla de completar un triángulo isósceles cuando en un triángulo observes una bisectriz interior. Si tú encuentras una bisectriz interior en un triángulo, lo que vas a hacer es buscar o completar un triángulo isósceles. ¿Pero de qué manera, campeón? De la siguiente manera. Fíjate en el triángulo ABC. Yo voy a proyectar, campeón, lo que es el lado BC hasta un punto E. Muy bien. Entonces voy a decir que proyecto el lado BC hasta un punto E. Luego voy a juntar el vértice A con el vértice B. De manera que se forme un triángulo isósceles. El ABE ya sería un triángulo isósceles. Si es isósceles, ¿qué voy a decir? Que si al lado AB lo llamo tronquito, el lado BE también tiene que ser tronquito, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces ahí yo ya tengo lo que es completo un triángulo isósceles. Ese es como paso número uno. Como paso número dos, campeón, vamos a lo que es proyectar una altura BH. Una altura BH. De manera que, digo, campeón, que si yo proyecto lo que es la altura BH, esta altura BH va a tener lo que es un comportamiento. En un triángulo isósceles, si yo trazo la altura, esta altura se va a comportar como una mediana, una altura, una bisectriz interior y una mediatriz. Y si trazo una mediana en un triángulo isósceles, ¿qué digo? Que al lado relativo a donde se proyecta, esto lo biseca, esta altura lo biseca en dos partes. Iguales, caballero. ¡Claro que sí! Por lo tanto, ¿qué digo? Que si a H yo lo llamo bolita, H también necesariamente tiene que ser bolita. Además, ¿qué se cumple en un triángulo isósceles? Que los ángulos adyacentes a los lados iguales tienen que ser iguales, ¿verdad, campeón? ¡Claro que sí! Entonces, ahí tienes la relación que se cumple. Como paso número uno, ¿qué tienes, campeón? Tienes que completar el triángulo isósceles. Como paso número dos, trazar la altura del triángulo isósceles A, B, E. En este caso, ¿no? De manera que esta altura se comporte como una mediana, una bisectriz interior y una mediatriz. Y esto te facilita a ti completar estos dos lados relativos a la altura que serían iguales. ¿Verdad? Muy bien, caballero. ¿Qué más tienes que recordar? También tienes que recordar que en un triángulo isósceles se va a cumplir lo siguiente. Que a dos lados iguales los ángulos adyacentes van a ser, ¿qué? Iguales, como primera regla. Como segunda regla, que si yo tengo un ángulo de 2, tita, en este vértice, los dos ángulos tienen que ser 90 menos al tita y 90 menos tita. ¿Por qué? Porque los dos ángulos adyacentes a dos lados iguales tienen que ser iguales, ¿verdad? Claro, 90 menos tita más 90 menos tita sería 180 menos 2 tita. Más 2 tita, la suma de este triángulo, sus ángulos serían iguales a 180, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ahí tienes esta relación. A manera de aplicación vamos a desarrollar lo que es este ejercicio. El ejercicio nos dice de la figura hallar el valor de alfa. Nos damos cuenta en el ejercicio AD es igual a BD. Pero también nos damos cuenta en el triángulo DBC, fíjate, DBC, que tengo lo que es la presencia de una biciclis interior. Entonces, ¿qué debo hacer? Como paso número uno, debo completar lo que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Claro que sí. Por lo tanto, ¿qué digo? Voy a completar el triángulo isósceles. Para ello, ¿qué digo? Voy a trazar, voy a proyectar el lado BC hasta un punto E. De manera que se forme el triángulo isósceles. Si digo que B, el triángulo EB de es isósceles. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que estos dos lados del triángulo van a ser iguales, ¿verdad? Si hoy al S el llamo gusanito, el CD también tiene que ser gusanito, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, como paso número dos, ¿qué se hacía, caballero? Se hacía lo que es el trazo de la altura. En este caso, CA sería la altura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tengo lo que es la altura. Muy bien. Si yo ya tengo que CA es la altura, a esta intersección voy a llamarle como punto N. Si AN es altura, eso quiere decir que esta altura en un triángulo isósceles va a ser como una mediana, una mediatriz, ¿verdad? lo que hace que el lado EN, si yo llamo bolita, sea igual al lado ND, que también va a ser bolita. Porque la mediana lo biseca al lado relativo en dos partes iguales, ¿verdad? Claro que sí. Llamémoslo a bolita que sea un A. También entonces esta bolita ¿cuánto tiene que ser? Un A, ¿verdad? Claro que sí. Ahora quiero que tú te centres campeón en el triángulo AND. Si te das cuenta en este triángulo yo tengo 2 alfa más 90 ¿cuánto sería el valor de este ángulo? Para que sume 180 tendría que ser 90 menos 2 alfa ¿verdad? Claro que sí. Además que te das cuenta en este triángulo que este ángulo vale 90 Si yo ya tengo 90 menos 2 alfa ¿cuánto debe valer este ángulo? Tiene que ser ¿cuánto campeón? Tiene que ser 2 alfa ¿verdad? Claro que sí campeón Ahora fíjate campeón en el triángulo fíjate en el triángulo ECN es un triángulo que es un triángulo rectángulo ¿verdad? Claro que sí que si este ángulo vale alfa ¿cuánto debe valer este ángulo? Tiene que ser 90 menos alfa ¿verdad? Claro que sí campeón entonces ahí tengo lo que es el valor de este ángulo que es 90 menos alfa pero fíjate ¿qué más campeón? en el triángulo EBD ¿qué tengo? Tengo 90 menos alfa y tengo lo que es 2 alfa ¿cuánto debe ser el valor de este ángulo? Tiene que ser caballero 90 menos ¿quién? Tiene que ser caballero 90 menos alfa ¿verdad? Claro que sí ¿para qué? Para que sumados estos tres ángulos me dé 180 ¿verdad? Claro que sí ¿pero qué te das cuenta campeón en el triángulo EDB que es un triángulo isósceles ¿verdad? Claro que sí a dos ángulos iguales los lados ¿qué tienen que ser campeón? Tienen que ser también iguales ¿verdad? Claro que sí entonces ahí tengo lo que es esta relación tanto de lado y de ángulos entonces como EDB es un triángulo isósceles entonces yo voy a decir que si ED vale 2A el BD tiene que ser 2A si BD vale 2A entonces el AD también tiene que ser ¿cuánto? 2A ¿verdad? Claro que sí ahora caballero quiero que te concentres en el triángulo A N D en el triángulo A N D si tú te das cuenta tengo lo que es el opuesto un A y la hipotenusa 2A la relación del cateto opuesto con la hipotenusa es de 2A 1 entonces como es un triángulo notable tú ya te podrás dar cuenta ¿no? que es un triángulo de 30 60 ¿verdad? Claro que sí entonces para que lo veas más claro yo lo voy a sacar por esta parte tengo el triángulo notable de 30 y 60 ¿el opuesto quién es? es un A y la hipotenusa es 2A entonces si tú te das cuenta el triángulo A N D es un triángulo notable de cateto opuesto un A y de hipotenusa 2A eso quiere decir de que si este lado vale un A la hipotenusa vale 2A entonces ¿qué digo yo? que si al cateto opuesto que es el A se le opone un 30 necesariamente a este cateto opuesto que es un A se le tiene que oponer ¿cuánto? un 2A ¿verdad? claro que sí entonces ¿qué digo caballero? que 2A fíjate bien campeón 2A va a ser igual a ¿cuánto? a 30 grados de donde el valor de alfa ¿cuánto sería? 15 grados ¿verdad? ahí lo tienes la resolución de este problema no te olvides de suscribirte y compartir lo que es este video